Estuve pensando en por qué nos gustan las mismas cosas por razones distintas. Por ejemplo, supongamos que a ambos nos gusta el color verde. Pero resulta que a ti te recuerda a un viaje que hiciste con tus padres cuando eras niño y eso te provoca una feliz nostalgia. Y a mí me gusta solo porque lo puedo combinar con otros colores. Ahí resulta un interés común por diferentes motivos. Algo parecido a esa explicación que acabo de dar me pareció cuando vi esta serie. Creo que cada quien la va a ver con ojos distintos y se va a percatar de detalles únicos que no va a ver otra persona. Ahora, aclaro que no soy fan de estar viendo mucho anime. Pero cuando una persona que yo tengo en alta estima me recomienda una serie es imposible que yo no vea por lo menos un capítulo. En inglés, Erased trata la historia de un frustrado dibujante de manga que tiene la capacidad de volver en el tiempo cuando algo malo ocurre. Ahora, esta serie me atrapó desde el primer capítulo. De verdad, si quieres o no verla o si ya la has visto, si ya la has visto déjame tu comentario abajo para que yo lo lea y así podamos interactuar tú y yo sobre esta magnífica serie, esta obra de arte. Porque siempre pasan motos a todas horas, que no entiendo. Esta serie me atrapó desde el primer capítulo, de verdad, que es una historia que cautiva muchísimo. Porque a mí me gustan las series cuando no sabes qué va a ocurrir a continuación. Porque el primer capítulo es en sí una historia tan completa que tú quieres saber qué va a pasar después. Sin hacer mucho spoiler, el protagonista, que no me recuerdo el nombre, vuelve al pasado para evitar la muerte de una de sus compañeras de clase. Lo logra o no lo logra, tendrás que ver la serie para averiguar. Esta serie me sorprendió mucho porque me di cuenta o me he dado cuenta de que me gustan las series de policía y de misterio. Esta tiene un aire así de misterio, pero a pesar de ser una serie animada, eso como que no le restó importancia a la verdadera trama. Ahora, si ustedes quieren verla, ya es cosa suya. Yo la recomiendo, créanme que vale la pena verla por lo menos una vez.